¿Por qué tenemos los dientes incisivos? Es porque ha habido una separación de los mismos, o sea, papá y mamá se separaron. Puede ser que sea en el árbol, o sea, sobre todo si el niño nace con los dientes así separados, o sea, desde que salen, salen separados. Puede haber una separación en el embarazo, o bien, se puede dar la separación cuando el niño tiene corta edad. Si los papás están juntos aún y el niño tiene los dientes separados, hay que ver si en alguna etapa de la niñez de esa persona se separaron. O sea, porque entiendo que muchos van a decir, oye, si ven a alguien con los dientes separados, tus padres se separaron, lo puedes comprobar. Pero si te dicen, no, mis papás están juntos, pero hay que preguntarle si en la infancia hubo una ligera separación. O ver si en el embarazo se separaron, o bien, si los abuelos, mis abuelos tuvieron una separación. Normalmente la persona que tiene los dientes separados es la que sus padres se separan, pero no podemos descartar en este caso al árbol transgeneracional. Esta pregunta me la hicieron a través de los comentarios de YouTube y aprovecho para comentar, nosotros en Biodesprogramación hemos integrado toda la información que nos dan los dientes, el simbolismo de cada cuadrante y para que la persona pueda, de alguna manera, cuando tiene un problema dental, poder descifrar cuál es el conflicto emocional. Emocional me refiero, porque detrás de cada diente hay un conflicto emocional. Y nosotros en el Diplomado hemos incluido esa materia de desplomación dental, gracias a la información que nos deja el doctor Bayer y, bueno, pues con esa información podemos descifrar, con esa información que nos da el doctor Bayer, podemos descifrar cuáles son las emociones detrás de cada pieza dental y cada cuadrante. Bien, pues espero que haya contestado esta duda y, bueno, pues ya saben que les dejo esta información con amor y sin apego al resultado. Una capsulita muy pequeña, pero no por eso deja de ser interesante.